Hace cinco años falleció la estrella del pop que dejó un gran legado en la música. Él es Michael Jackson. Fue un cantante, compositor y bailarín estadounidense de música pop y sus variantes, que a sus 50 años, el 25 de junio del 2009, perdió la vida a causa de una sobredosis de Propofol en su mansión de Los Ángeles, California. Situación que entristeció a sus millones de seguidores. Michael Jackson se ganó el trono del rey del pop avalado por el cartel de entradas agotadas que mostraban su medio centenar de conciertos previstos en Londres. Logró cerca de 80 récords por diferentes motivos y fue incluido en el libro de los récords Guinness en numerosas ocasiones. El día de hoy lo recordamos por su gran talento que lo caracterizó desde temprana edad. A pesar de sus éxitos desde pequeño, Michael Jackson tuvo que privarse de vivir una infancia normal, pues tuvo que abstenerse de ciertas actividades que le hubiera gustado realizar. Sin embargo, sus grandes producciones musicales, coreografías únicas y su manera de interpretar hicieron la fórmula perfecta para que el rey del pop se colocare en los favoritos del público y escuchar sus temas en los primeros lugares de popularidad. Michael Jackson, una estrella que nunca dejará de brillar, informó para Universidad S, Lisette Moctezuma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!